Hola chicos, nos encontramos hoy para un desafío matemático, la torta. Ayudamos a Joaquín, fue a la panadería a comprar una torta que costaba 345 pesos. El panadero le dijo, hay un descuento de 18 pesos si paga en efectivo. La torta salía 345 pesos. ¿Cuánto debe pagar si la compra con el descuento de 18 pesos? Ahora pone pausa al video. Busca papel y lápiz. Escribí como vos lo resolverías. Luego pone play para ver cómo lo hizo Joaquín. Joaquín tenía 345 pesos. Debía descontar 18. Así que desarmó el 345. Puso 3 cienes, 4 dieces y 5 unos. Menos 18, que los desarmó así. Un 10 y 8 unos. Debo sacar 8 unos. Pero no me alcanza para sacar 8. Solo tengo 5. Le pido 8 a un 10. Desarmó el 10 en unos. Le sacó 8 y quedan 2 unos. Luego sacó un 10 del 18. Listo. Ya sacó los 18 que tenía que sacar. Ahora contamos. Le quedaron 3 cienes, que son 300, más 2 dieces, que son 20, más 7 unos, que son 7. Joaquín suma 300, más 20, más 7, y dijo, tengo que pagar 327 pesos. Joaquín compró la torta y pagó 327 pesos. Ahora, mandale un video a tu señorita contando cómo lo pensaste vos. O también podés sacarle una foto de cómo lo resolviste. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!